Sobre solicitud al Gobierno de la Nación de las gestiones necesarias para la declaración del Conjunto Arqueológico de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Formulada la moción por don Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, y para la presentación de la misma, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señor presidente, señor consejero, señor consejero, señorías. Público asistente, muchísimas gracias. Muchas gracias. En estos días que conmemoramos el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, él iniciaba el Quijote indicándonos y haciendo mención a un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quería acordarse. Por el contrario, sí quiso acordarse de Cartagena, ciudad en la que estuvo al menos en dos ocasiones y que a tenor de sus propias palabras le dejó un grato recuerdo. Nos sorprende que el escritor español más universal quisiera inmortalizar toda la historia, sus recuerdos de Cartagena. También lo hicieron otros afamados escritores como Han Christian Andersen, Benito Pérez de Caldós o Ramón J. Sender. En realidad, pocas ciudades españolas han sido tan loadas a lo largo de la historia como la Cuarjadas cartaginesa, la Cartago Nova romana, la Cartago espartaria bizantina o la Cartagena al-Alaf en árabe. La actual ciudad Cartagena ha ostentado durante los siglos una situación privilegiada, gracias a la cual hoy puede presumir de poseer uno de los conjuntos arqueológicos más completos que se conocen en el occidente europeo, compuesto por yacimientos de primerísimo orden de diversas civilizaciones, principalmente cartaginesa y romana, pero también con vestigios iberios, fericios, bizantinos y árabes. En suma, un conjunto inigualable y de un valor artístico incalculable, pero que hasta ahora no ha sido reconocido internacionalmente de la forma que se merece. Pronunciamos estas palabras porque entre los bienes culturales declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO se encuentran los conjuntos arqueológicos de las ciudades de Mérida, en el 93, Tarragona, desde el año 2000, y se trata de las tres ciudades, junto con Cartagena, de las más importantes que se hicieron en la península durante la dominación romana. Además, Cartagena alberga vestigios arqueológicos y artísticos de otras innumerables civilizaciones. No voy a entrar a valorar los motivos, a mi juicio, de diversas índoles por las cuales el conjunto arqueológico de Cartagena no ostenta un reconocimiento a nivel internacional como el de Mérida o el de Tarragona. Desde Ciudadanos queremos mirar al futuro y no al pasado, y creemos que a partir de ahora tenemos que trabajar en la medida de nuestras posibilidades para hacer posible que ese reconocimiento pueda ser una realidad a medio plazo. En concreto, el conjunto arqueológico de Cartagena se compone de doce lugares entre los que se recogen vestigios de las civilizaciones que se asentaron en nuestra península durante más de un milenio. Museo Arqueológico Municipal, inaugurado en el 82 y que se sitúa sobre la necrópolis tardor romana de San Antón, constituida en el siglo IV. En su interior destaca la colección epigráfica considerada una de las más importantes de la península. La muralla púnica, descubierta en el 89 en el sur del monte San José. Su construcción data del año 227 a.C., coincidiendo con la fundación de la ciudad púnica y cartagena. Se convierte en la capital de los territorios hispanos bajo control cartaginés. Casa de la Fortuna, se trata de un tramo de calzada romana a cuyos lados hay restos de dos viviendas del siglo I a.C. En los laterales se aprecian las aceras, los muros con el umbral de acceso y los pavimentos decorados, pero lo más destacable es la decoración con pinturas al fresco de las paredes del comedor. Agusteu es un conjunto arqueológico datado en el siglo I a.C., integrado por los restos de dos edificios públicos de época romana de área foral de Cartagonova. El mejor conservado se ha podido interpretar como una de las primeras sedes colegiales dedicadas al culto a los emperadores conocidos en el mundo romano. Barrio del Foro Romano. La ciudad sufrió un importante proceso de renovación urbana en el siglo I a.C., levantándose importantes edificios públicos como el teatro y el foro. La Colina del Molinete, en el pleno corazón de Cartagena, es el parque arqueológico urbano más grande de Europa. En una de sus laderas, cercana al foro, encontramos un conjunto de edificaciones donde se conservan las termas y su acceso porticado. Columnata romana. Se trata de uno de los ejes viarios importantes de la época romana. Se aprecian los restos de una calzada que debería enlazar por las actuales puertas de Murcia con una de las antiguas entradas a la ciudad. Muralla bizantina. Cartagena es una de las poquísimas ciudades de España en las que hay constancia de la presencia de los bizantinos. Parte de los cimientos del pórtico que cerraban el jardín al acceso del teatro romano fueron reutilizadas en las murallas de la ciudad bizantina. Teatro romano, como ustedes saben, es la joya de nuestra corona. El inicio de su construcción data de finales del siglo I a.C., coincidiendo con la época de mayor apogeo urbanístico de la colonia. Desde aquí, reconocer la labor realizada por una diputada de esta Asamblea que se encuentra presente y que defenderá la moción esta, doña Elena Ruiz, por su dedicación y especial encomendación a este teatro romano. Es de reconocer la labor y así lo hacemos. Castillo, la concepción y centro de interpretación de la historia cartagena. El castillo fue edificado con materiales que proceden en gran parte de otras construcciones que existían allí en los tiempos en que la ciudad fue colonia romana. En la reconstrucción en la que se emplearon grandes sillares procedentes del anfiteatro romano, las antiguas estancias recuperadas del castillo son un testimonio de la ciudad medieval. Amfiteatro, otra de las construcciones más antiguas de este tipo que hay en España, también del siglo I a.C. Museo Nacional de Arqueología Subacuática, donde se muestran muchas colecciones procedentes del entorno costero de nuestra región de Murcia. Destacan dos conjuntos de época fenicia, los colmillos de elefante y los restos de las embarcaciones de Mazarrón. Mientras de que de la época romana se pueden contemplar en los conjuntos procedentes de los especios romanos de la isla de Escombreras. Torreciega, construcción funeraria romana fechada en el siglo I. Bien, podríamos dar más datos, pero esos elementos, señorías, todos ellos configuran un conjunto arqueológico que posee las características necesarias para ser declarado patrimonio de la humanidad. Que otorga la UNESCO, cuando se cumple al menos uno de los siguientes requisitos. Aportan un testimonio único o excepcional de una civilización o nueva tradición cultural desaparecida. Ejerce una influencia considerable en un periodo dado o en una área cultural determinada sobre el desarrollo de la arquitectura, las artes monumentales, el planeamiento urbano o la creación de paisajes. Constituye un ejemplo sobresaliente de establecimiento humano o de ocupación del territorio representativo de culturas tradicionales. Ofrece un ejemplo eminente de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o de paisaje, que ilustra un periodo significativo de la historia humana. Constituye una obra maestra del genio creador del hombre. Aparece directa o materialmente asociado a acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una significación especial. Es evidente que el conjunto arqueológico de Cartagena cumple no uno, sino la mayoría de los requisitos que establece la UNESCO, por lo que se hace merecedor de ser declarado Patrimonio de la Humanidad. En caso de que así fuera, sería el primer bien cultural enteramente regional, pues a día de hoy la región de Murcia posee tan solo el bien cultural declarado Patrimonio de la Humanidad, el arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica. Recibimos esta declaración en 1998, si bien compartiéndola con Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana, regiones en las que se encuentran dispersas estas pinturas. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, hemos presentado esta moción para instar al Gobierno de la Nación a que realice cuantas iniciativas y gestiones sean necesarias para la declaración de conjunto arqueológico de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Camino que sabemos que es muy largo, pero que estamos obligados a recorrer para que la ciudad tenga el reconocimiento que se merece. Señorías, hemos recibido dos enmiendas, una parcial y otra de totalidad, pero consideramos que las dos enmiendas vienen a aportar, que queremos que aporte. Es un bien para todos los ciudadanos y para todos los habitantes de la región de Murcia. Creemos que el denominar Cartagena patrimonio cultural o como en su moción exponen patrimonio inmaterial, por parte del cultural, del Grupo Parlamentario, lo tengo escrito, pero no lo encuentro, del Grupo Parlamentario Popular, y así como que se iste y se reconozca para que en los presupuestos se ejerzan partidas presupuestarias para apoyar esto, esto es un principio. Sabemos que esto es una carrera de fondo. Sabemos que es una carrera en la que vamos a tardar más de cuatro o cinco años en poder obtener, si lo considera la UNESCO, que esto sea reconocido como patrimonio de la humanidad. Hablar de patrimonio de la humanidad, hay algo curioso que conviene destacar, y es el hecho de que tanto la tunecina Cartago como la colombiana Cartagena de Indias son desde hace muchos años patrimonio de la humanidad y, sin embargo, nuestra Cartagena, ciudad hermanada con ellas, a la que podemos considerar literariamente hija de Cartago y madre de Cartagena de Indias, aunque no lo es, pese a que cuenta con méritos sobrados para ello. Por ello, esta ciudad en la que ahora nos encontramos, con más de tres mil años de historia, con su conjunto arqueológico y su sistema de castillos y fortalezas de valor artístico incalculable, no puede renunciar a conseguir esta ansiada declaración y debe poner los medios para que ello sea posible. Es la primera vez que se debate esta moción en la Asamblea Regional. No soy ajeno a que esta cuestión ya se ha tratado en otros foros, pero hasta ahora no se ha avanzado tanto como nos gustaría. Y como merece la riqueza cultural que ha dado esta ciudad, emprendemos un camino muy largo y, en consecuencia, esta moción tan solo debe constituir el primer paso para que, a partir de ahora y con la continuidad necesaria, nuestro camino tenga éxito. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 6414, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Guillermo Ninsa. Señora presidenta, señorías, que Cartagena dispone de un rico, extraordinario y potencial conjunto arqueológico es algo que nadie puede discutir a estas alturas. El paso de varias civilizaciones por estas tierras han dejado un legado y un patrimonio histórico en esta ciudad que nos llena de orgullo y, por supuesto, su discusión está fuera de toda duda. En esta moción se nos propone la solicitud para que este conjunto arqueológico sea declarado como patrimonio de la humanidad. Y no hay nada más merecido para Cartagena que una iniciativa de este tipo considerando los innumerables vestigios de civilizaciones anteriores conocidos, aunque, verdaderamente, la mayoría de ellos estén aún por descubrir. Pero en este debate creo que sería razonable preguntarnos si este es el momento más propicio para solicitar esta declaración a la Unesco. Creo que es oportuno reflexionar si ahora disponemos de suficientes elementos significativos que puedan hacer viable la petición de esta categoría. En este texto tan interesante de la moción se ponen como ejemplos las ciudades de Mérida y de Tarragona. Miren, en comparación con los elementos que están catalogados en estas dos ciudades Cartagena lamentablemente no cuenta todavía con esa cantidad de elementos significativos porque está sin desarrollar todo su potencial arqueológico. Les invito, señorías, a repasar los elementos incluidos en ambas ciudades como referencia de lo que aquí estoy exponiendo. Miren, uno de los criterios de valoración es contar con elementos que por su densidad y calidad monumental sean reveladores de una ciudad de un interés excepcional. Y es cierto que contamos con varios elementos que han sido recuperados parcialmente. Tenemos ese teatro monumental, el foro en la ladera meridional del Molinete a medio excavar. Disponemos de lugares puntuales musealizados como la muralla púnica, domus de la fortuna, augusteum de cumano y el castillo del cerro de la concepción aunque sin excavar detalladamente los distintos periodos del mismo como la cazaba árabe. Y por supuesto contamos con un anfiteatro del que aún no ha sido excavada sino una pequeña parte. Y es que el anterior gobierno del Ayuntamiento de Cartagena desarrolló una política urbanística que contribuyó a modificar amplias zonas de la ciudad histórica y estableció condiciones arqueológicas muy desiguales. Miren, en el PERI CA4 conocido como ustedes saben por el barrio universitario se conservan un tramo de calzada y el domus de salvius o la domus de salvius por decirlo más correctamente que precisamente se encuentra en un sótano y por supuesto sin musealizar. El resto ha sido construido modificando incluso parte del trazado urbano como sucede con el bulevar José Hierro. El PERI del Monte Sacro se encuentra totalmente derrubido y sin excavar e igualmente sin excavar la muralla de la Guerra de la Independencia. Es decir, señorías, la potencialidad de Cartagena es impresionante en el terreno arqueológico e histórico. No voy a ser yo quien lo descubra en este momento. Pero desafortunadamente me temo que nunca ha existido por parte de las instituciones un interés suficientemente sólido para ponerlo en valor promoviendo las inversiones necesarias que lo hicieran posible y respetando por supuesto los hallazgos con el máximo rigor. Habríamos de valorar por tanto si en este momento la ciudad cumple con ciertos requisitos que necesitaría cumplir para ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Quienes han gobernado el ayuntamiento y la región durante los últimos años no han considerado como un factor estratégico la recuperación y puesta en valor de este importantísimo patrimonio histórico que tenemos la fortuna de atesorar en Cartagena. Porque aunque dispone de una legislación de protección que es uno de estos requisitos precisamente de los que le hablaba ese no ha sido impedimento para que se destruyan restos arqueológicos enormemente significativos. También se exige contar en la ciudad con un órgano de gestión centralizada para todos los temas relacionados con el patrimonio arqueológico que lleve a cabo la gestión la difusión y el fomento en la rehabilitación que no existe. Y por supuesto es fundamental que ese órgano disponga de personal dedicado a estos temas y cuente con recursos propios recursos económicos propios para poder desarrollarlo. Por otra parte y como ustedes conocen perfectamente desde hace años se está trabajando en una propuesta que tiene al arsenal y a sus sistemas defensivos como eje vertebrador. Esta candidatura de Cartagena como paisaje cultural de la humanidad ante la Unesco cuenta en este momento con un amplio consenso social e institucional y se encuentra suficientemente formada para aspirar a su aprobación. Todos queremos lo mejor para Cartagena pero creo que no conviene dispersar esfuerzos y centrarnos en primer lugar en esta propuesta. Habrá tiempo a no mucho tardar siempre que desde las instituciones regional y nacional se apoyen decididamente las acciones encaminadas a realizar en Cartagena ese cambio de modelo de ciudad que proponemos. En definitiva el merecimiento de Cartagena para ser declarada algún día como patrimonio de la humanidad por su conjunto arqueológico es justificado y altamente ostensible y emplazamos a las instituciones a que apuesten firmemente por apoyar las iniciativas de todo tipo que contribuyan a conseguir este objetivo. Efectivamente hemos recibido una transacción del grupo proponente que, bueno, si bien no recoge 100% como por otra parte hasta podría comprenderse de la orientación de nuestra enmienda a la totalidad si creemos que es suficiente o lo suficientemente atractivo como para que el grupo parlamentario socialista vote a favor de esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias señor Guillemón Turno para la presentación de la enmienda parcial formulada por el grupo parlamentario popular Tiene la palabra la señora Ruiz Bolderos Gracias señora presidenta y miembros de la mesa Buenos días a señorías Ya les adelanto que el grupo popular en la asamblea va a apoyar la moción de ciudadanos hemos añadido una adición que luego explicaré y queremos apoyarla porque también es un reconocimiento implícito a la labor desarrollada en las últimas décadas debemos recordar que gran parte de ese patrimonio recuperado que se cita en la moción de ciudadanos es fundamentalmente gracias al trabajo impulso y compromiso que ha tenido el gobierno local y el gobierno regional del partido popular un compromiso con el patrimonio cultural de la ciudad y con lo que es más con los ciudadanos con los ciudadanos que demandaban estas actuaciones estos ciudadanos inmersos en una profunda crisis industrial en los años 90 pidieron esa recuperación de pasado como una forma de mirar al futuro una manera de cambiar el modelo de la ciudad que no es un invento de ahora se está trabajando muchos años y desde luego hubo respuestas yo en lugar de citar a Cervantes voy a citar a Polivio Polivio para reforzar la preciosa y precisa descripción que hace Cartago Nova dice no hablo de oídas yo he estado aquí he sido testigo y yo os digo que yo he sido testigo y ciudadanos ha sido testigo y yo soy testigo porque sé perfectamente que este mismo domingo o sábado hicisteis una excursión con todo vuestro grupo para conocer nuestro patrimonio de primera mano que yo espero que el grupo socialista lo haga alguna vez para que lo conozca mejor de hecho también os digo también les digo también les digo sobre el respeto al patrimonio que voy a citar menciones y medallas a nivel nacional e internacional de la Asociación Española de Amigos de los Castillos en el 2008 Teatro Romano Premio Europa Nostra 2010 Premio Patrimonio Mundial Ciudad Alcalá de Henares 2010 otorgado a Cartagena por la puesta en valor de su patrimonio y la recuperación del Teatro Romano de Cartagena Premio Sarpa de intervención en el patrimonio histórico a la ciudad de Cartagena por la puesta realizada en un proceso prolongado de reconversión urbana basada en la recuperación del patrimonio urbano y arquitectónico acumulado en la ciudad y a lo largo de los siglos y ejemplo de ello el Teatro Romano Premio Nacional de Restauración al Barrio del Foro y no quiero seguir hay una enorme lista de premios que hablan del respeto y el buen trato que se ha dado al patrimonio en esta ciudad como ya les digo yo he sido testigo de esas respuestas y del colosal trabajo realizado en Cartagena donde las intervenciones arqueológicas su puesta en valor y su propia gestión han estado íntimamente ligadas a un proyecto más global de recuperación de un degradado y antiguo casco que coincide con los límites de la ciudad en la antigüedad ha sido un enorme trabajo realizado donde se han abordado muchos proyectos y en cuya financiación han participado muy diversas instituciones y administraciones pero que han tenido la virtud de no mostrar unas actuaciones aisladas sino de ofrecer un relato sugerente y correlacionado que pretende explicar el patrimonio de la ciudad desde su fundación por adruval hasta épocas más recientes la mayor parte de estos proyectos se fueron inaugurando paluatinamente el augusteum que se ha citado aquí 2002 la muralla púnica 2003 casa de la fortuna 2004 como junta de cumano los refugios de la guerra civil el pabellón de autos y a su entorno castillo de la concepción el fuerte de navidad en 2007 el teatro romano y el arcoa en 2008 a ello le debemos añadir las actuaciones en el parque arqueológico del molinete en 2011 el barrio de foro cuya primera fase se abrió en 2012 pero que se sigue trabajando gracias a un convenio de la fundación del sol la nueva sede del museo naval del cien en 2012 la sala y se espera del 2013 como les decía señorías han sido años de mucho trabajo y cuando ciudades como las que ha citado en su moción el grupo ciudadanos emérita gusta declarada en el año 93 o tarraco en el 2000 que por ejemplo el teatro romano no lo tienen recuperado y el anfiteatro es una recuperación de los años 70 Cartagena estaba todavía inmersa en todo ese proyecto de recuperación patrimonial que es lento es costoso y si se quiere hacer bien requiere esos tiempos y que hoy nos orgullece y que de alguna manera ha motivado ha motivado la moción de ciudadanos si yo la entiendo la ha motivado Cartagena es ahora un buen ejemplo de cómo la apuesta por el patrimonio histórico y cultural ha sido el motor de regeneración pero también una pieza clave del desarrollo cultural y turístico de una ciudad y de una región además se han creado fórmulas de gestión que ayuda a su mantenimiento conservación difusión y comercialización turística Cartagena excepcional puerto natural del Mediterráneo con una población heterogénea y cosmopolita a lo largo de su historia fue la capital de los cartagésineses en Iberia lo ha dicho usted y la más extensa de las provincias romanas de Hispania privilegiado por los romanos como colonia también lo fue por las monarquías en época moderna convirtiéndola por favor vaya terminando señora Ruiz Valdero en la sede del departamento militar bueno pues este nuevo protagonismo nos ha dejado un patrimonio heredado de gran categoría que no puedo entrar a describir porque me dice usted que no tengo tiempo pero que forma un paisaje cultural de gran calidad después de todo ese patrimonio llegamos al siglo XXI y debemos tener en cuenta que las recomendaciones del Comité del Patrimonio Mundial que es el último órgano valora que un sitio puede estar en la lista por su valor universal excepcional atendiendo a estos criterios el Comité del Patrimonio Mundial señora Ruiz Valdero por favor vaya terminando lo que sí quería mostrar es que aquí hubo una reunión para la asamblea para que se promoviera una declaración institucional de Cartagena como paisaje cultural de la humanidad donde pues la presidenta la atendió yo me ofrecía preparar la declaración conjunta y me dijeron que no pero entendía que había que traer este esta 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 adicción al articulado de Cartagena como paisaje cultural de la humanidad que nos permite también enlazarnos con el Habana y con otros elementos de arsenales reales y son situaciones y son propuestas que son muy bien valoradas por el Comité señora Ruiz Valdero muchas gracias muchas gracias bien por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra del señor Urrar Buru Arza gracias señoría presidenta señorías en 1972 Sumesco aprobó la convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural la definición de este como patrimonio mundial universal cada estado firmante de la convención debe presentar al comité del patrimonio un inventario de los bienes del patrimonio natural y cultural que estén en su territorio y sean aptos para ser incluidos en esta lista España es un estado firmante y se comprometió como el resto a reconocer que esos bienes a pesar de estar bajo su jurisdicción constituyen un patrimonio universal cuya protección está a cargo de la comunidad internacional en su conjunto desde 1972 la lista de los bienes integrantes de este patrimonio común de la humanidad ha ido ampliándose año tras año queremos señalar en este punto que el desarrollo de la noción de patrimonio común de la humanidad está vinculado a eso que la jurista mexicana Luisa Fernanda Tello ha descrito de modo muy acertado como los derechos humanos de tercera generación aquellos que hacen referencia al derecho al desarrollo al derecho al medioambiente también al medioambiente subacuático con la convención para la protección del patrimonio cultural subacuático del año 2001 por parte de la UNESCO a la paz a la diversidad de la naturaleza con la declaración de la diversidad cultural en el año 2001 y la convención sobre la diversidad cultural y las expresiones culturales en el año 2003 a la riqueza cultural por tanto a la libertad informática a la libertad reproductiva derechos que surgen para proteger nuestro legado frente a la voracidad de unas formas de desarrollo económico y productivo que parecen no tener control y frente a los riesgos provocados por su enorme poder de transformación de las condiciones naturales y culturales de la existencia humana por eso señorías se hace necesario asegurar unas determinadas condiciones naturales y culturales que garanticen no solo la vida de la dignidad de las personas sino también la vida y la dignidad de las sociedades y de la humanidad en su conjunto y no solo para las generaciones presentes sino también para las futuras es sin duda señorías que a pesar de que este sea el horizonte la realidad es bien distinta podemos proclamar sin equivocarnos y más en esta región una verdad que nadie a la que a la que contemple la región puede dudar la protección legal de un espacio natural o su declaración como un monumento histórico artístico no asegura señorías su conservación durante los últimos 100 años el catálogo de la destrucción ha ido creciendo de manera exponencial también en nuestra región conforme se iba ampliando el catálogo de espacios y bienes legalmente protegidos por suerte lo ha citado la señora Valderas en los últimos años en la ciudad de Cartagena se ha ampliado la protección sin embargo hay otras ciudades en la región de Murcia que no pueden decir lo mismo por ejemplo la misma ciudad de Murcia que jamás podrá aspirar a ser reconocida ciudad patrimonio de la humanidad a semejanza de Cáceres Toledo Córdoba o Santiago de Compostela debido a la vergonzosa destrucción de su centro histórico durante los años 50 y 60 del siglo pasado el afán especulativo de las élites urbanas con nombres y apellidos llevará a la perdición a un extraordinario núcleo urbano de trazado árabe y medieval y a partir de este momento precisamente algunas de sus construcciones más singulares fechadas en diferentes épocas se han visto reducidas a escombros hasta prácticamente desaparecer es evidente incluso en la actualidad la desprotección de patrimonio como el yacimiento andalusí de San Esteban por parte del gobierno regional y de la propia ciudad de Murcia por aquellos precisamente herederos de aquellas élites que acabaron con el centro histórico de la ciudad o la destrucción de VIX declarados como patrimonio como por ejemplo el Corralazo una destrucción ocasionada en este caso por la UCAM y que todavía no ha aclarado la situación esta destrucción nos hace vivir la segunda parte de una película que ya conocemos tampoco se puede olvidar la dejación en la que vive todavía gran parte de nuestro patrimonio regional el castillo de Montiagudo la cárcel vieja la fábrica de la pólvora el antiguo edificio de correos en Murcia o en Cartagena el monasterio de San Ginés de la Jara el castillo de los moros lo vimos recientemente esta misma semana en un medio de comunicación la torre de navidad o los molinos de viento o incluso el propio anfiteatro todos estos monumentos languidecen como ruinas de un cuadro que ya no es ni romántico ni barroco sino que ofrece la imagen de un paisaje totalmente devastado y falta muchísimo muchísimo por hacer por eso la pregunta tiene que ser clara queremos proteger de verdad el patrimonio de Cartagena o simplemente sacar una moción que inste a su declaración como patrimonio de la humanidad tenemos que ser conscientes de que hay ya dos entidades que lo están planteando por un lado el Ayuntamiento de Cartagena la Armada y la UPCT desde hace dos años están trabajando en una candidatura con el Arsenal y sus sistemas defensivos para declarar la ciudad de Cartagena como paisaje cultural por otro lado no sé si ustedes conocen también la propia candidatura que está promoviendo ADEPA la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Cartagena cuesta mucho trabajo montar una candidatura constituir la entidad de gestión un plan de trabajo un expediente bien construido y muchísimo esfuerzo económico y social para llevarla adelante al mismo tiempo lo estamos planteando en una ciudad como Cartagena que está en un contexto cultural del entorno geográfico del Mediterráneo donde hay ya muchas declaraciones de estas características dado el enorme catálogo de patrimonio de la humanidad existente en el Mediterráneo va a dificultar mucho la declaración de patrimonio de la humanidad a una ciudad cuando tenemos tres propuestas en paralelo por tanto sería interesante unificar estas propuestas sobre todo porque la ciudadanía cuando da un voto de confianza a las instituciones a las administraciones públicas para que hagan inicien este trámite en cierto modo reconoce que son las instituciones públicas las que tienen que liderarlo y hasta cierto punto confían en ellas y hemos visto muchas veces que esa confianza ha caído en saco roto los cartageneros y las cartageneras podrían dar buena cuenta de que por favor vaya terminando señor Urbela señora presidenta en la ciudad también señora Valderas ha habido muchos derribos indiscriminados desprotección de la arquitectura ambiental mucha arquitectura basura también en la ciudad de Cartagena pastiches y modificaciones de la traba urbana que han terminado destrozando mucho del paisaje urbano de esta ciudad consideramos precisamente que la transacción que ha traído el grupo Ciudadanos y que ha recogido la propuesta interesante del Partido Popular y del Partido Socialista se acerca hacia esto pero si nos gustaría que se abra más a colectivos como ADEPA que se abra más a la sociedad para que la consulta sea mucho más refrendada por los expertos y por los conjuntos sociales muchas gracias muchas gracias señor Uralburu procede ahora un turno para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma señor Fernández Martínez señorías 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 muchísimas gracias a todos creo que esto es parte de todos hemos dicho o he dicho en mi intervención que no íbamos a cifrar nada de aquí para atrás queremos mirar hacia adelante queremos mirar hacia un futuro y queremos mirar hacia lo que nos espera hacia lo que queremos conseguir y lo que queremos conseguir es algo beneficioso no solamente para la ciudad sino para el entorno y para todos que evidentemente esto es una lo he dicho antes una carrera a largo plazo es una carrera de fondo una carrera que no sabemos cuándo va a terminar ni si va a terminar pero si queremos desde aquí buscar el apoyo de todos buscar el apoyo de las asociaciones y de las entidades que estén dispuestas a colaborar y también instar a esa aportación económica que se tendrá que ver materializada de alguna fórmula para elevar ese patrimonio nos estamos dando cuenta que Cartagena es riqueza que Cartagena desde que mejoró una parte de su imagen desde que empezó a recuperar fondos históricos y a recuperar este patrimonio histórico nos hemos dado cuenta que Cartagena ha ido mejorando su imagen de cara al exterior que como el otro día también en esa visita la que hacía la alusión la señora Ruiz Valderas el presidente de la autoridad portuaria nos decía que también en próximos días vendrá el primer crucero con puerto que saldrá el primer crucero desde el puerto de Cartagena con con su salida aquí y que este año esperaba me parece que eran seis o ocho cruceros de que tuvieran la salida y la llegada a Cartagena eso es porque Cartagena merece la pena Cartagena y la región de Murcia lo digo muchas veces no sabemos lo que tenemos no sabemos lo que somos capaces de hacer porque no nos unimos en un proyecto común y necesitamos un proyecto común de región vamos a empezar por un proyecto común para la defensa de patrimonio cultural y patrimonio de como paisaje cultural de la humanidad de Cartagena y vamos a seguir hacia adelante como estamos viendo en las propuestas en las mociones y en las propuestas que están saliendo de esta cámara en las cuales entre el 70 y el 80% salen adelante casi por unanimidad o por unanimidad el texto que hemos consensuado es la asamblea regional de Murcia insta al consejo de gobierno primero para que a su vez inste al gobierno de la nación para que realice cuantas iniciativas y gestiones sean necesarias para la declaración de por parte de la unesco de conjunto arqueológico de cartagena como patrimonio de la humanidad segundo para que a su vez eleve el gobierno de la nación la candidatura de cartagena como paisaje cultural de la humanidad impulsada desde 2014 y donde participa el ayuntamiento de cartagena la universidad politécnica de cartagena la armada y la fundación centro internacional para la conservación del patrimonio y tercero para el estudio de la posible toma en consideración del compromiso de promover un plan de inversiones regionales y estatales a corto y medio plazo dirigido a primar la arqueología y el patrimonio histórico de cartagena lo que favorecerá su declaración como patrimonio de la humanidad y paisaje cultural de la humanidad muchas gracias señorías muchas gracias señor Fernández Martínez procede un turno a los distintos grupos parlamentarios para manifestar si aceptan o no la transacción propuesta podemos aceptamos la transaccional grupo parlamentario socialista sí aunque evidentemente como suele suceder en estos casos la la transacción no recoge al 100% las orientaciones de de la enmienda debe manifestar si acepta o no la transacción aceptamos la transacción muchas gracias grupo parlamentario popular señora Ruiz Valdera aceptamos muy bien pues en ese caso pasamos a la votación de la moción votos a favor se aprueba por unanimidad pasamos la transacción de la moción de la moción Gracias.